P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, D es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así. P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, D es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así. Cuando bebes zumo de frutas, Estás más sano, y esas vitaminas, Te harán más fuerte para moverte bien, Corre, salta y aprenderás mejor. Corre, salta y aprenderás mejor, Pera, manzana y las fresas, Banana, ciruela y naranjas, Manda, brinas, hay también unas bayas. Qué placer, cuando las combinas juntas, Obtendrás las vitaminas, Y además un gran sabor, ¡Este zumo es el mejor! P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, D es banana, hacemos zumo hoy. Es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumo hoy, P es cera, hacemos zumo hoy, M es manzana, hacemos zumo hoy, B es banana, es tan sano tomar zumos así, y tan rico es tomar zumos así. Im, 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 im. Cuando bebes zumo de frutas, Estás más sano, y esas vitaminas, Te harán más fuerte para moverte bien, Corre, salta y aprenderás mejor, ¡Corre, salta y aprenderás mejor! Con su cola de color La vaca mua Y las manchas en su piel La vaca mua Y hierba fresca comerá La vaca mua Y algo claro quedará La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar La mejor leche La mejor leche Leche blanca te darán La vaca mua La más fresca que verás La vaca mua Blanco y negro es su color La vaca mua Y no lo puedes negar La vaca mua La leche, qué buena está En cualquier hora y lugar Tanto que me hace silbar Y no lo puedes negar La sol 빵 La vaca mua La mejor leche 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 La mejor leche